Se ha presentado el nombre del Ending 5 de Shingeki no Kyojin para la tercera temporada parte 2. El nombre de este Ending va a ser Name of Love y va a ser interpretado por Cinema Staff. Cinema Staff es un grupo de rock japonés los cuales van a participar nuevamente en este proyecto de Shingeki no Kyojin y estuvieron durante el 2013 interpretando el Ending 2, Great Escape, el cual fue el primero en contener ciertos spoilers de la trama en aquel entonces. Sin duda se espera bastante de este nuevo Ending el cual claramente ojalá sea también dibujado por Hajime Isayama y tenga unos pequeños guiños a lo que vamos a ver más adelante en la historia. Pero sin duda ya tenemos el nombre del Ending. El Opening únicamente se sabe que va a ser interpretado por Linked Horizon o Lanket Horizon. Nuevamente repito, como le quieran decir, ahí están las dos pronunciaciones, como le quieran decir realmente. Únicamente se sabe que va a ser Linked Horizon. Ahora bien, en la Anime Japan 2019 se presentó el modelado de la figura de Erwin Smith por parte de Figma y Max Factory. Sin duda una de las figuras más esperadas y pedidas porque después de ya casi 5 años, Figma vuelve a anunciar una nueva figura de Shingeki no Kyojin, la cual podría estar rondando entre los 800 pesos 40 dólares en Japón. Ya después el precio de salida en diferentes lugares ya debe ir aumentando, pero más o menos es el precio. Ahora yendo a figuras más conseguibles y más pagables, se anunció el nuevo Funko Pop en detalle extra, es decir, grande, de 6 pulgadas de el Titán Bestia. Realmente me encantó, es muy bonito y se espera que salga para abril 2019, es decir, en un mes más aproximadamente, para quienes coleccionen esas figuras bastante bien se ve. Regresando a estas figuras Figma, se mostró el Nendroid, esta figura digamos más pequeña como un chibi de Hanji Soe, la cual también tiene fecha de salida muy pronto. Y pues para quienes les guste coleccionar esta línea en Android, pues aquí tenemos a Hanji Soe. Volviendo a la Anime Japan y las figuras, se presentó esta maqueta impresionante a escala de Shingansina, que tiene varios momentos importantes de la historia, donde podemos ver figuras bootleg, es decir, modificadas o hechas únicamente para esto, o sea, no son oficiales de Reiner, Bertolt, Fulch, Hanji. Wow, sinceramente me gustó muchísimo, está muy bien hecha a detalle, por favor, dale un ojo a esta maqueta que se ve impresionante. Y fue presentada para este evento de Anime Japan y del arco del retorno a Shingansina. Sinceramente, ojalá eso sirva para que salgan más figuras de la serie, porque únicamente están en... Únicamente... porque de Figma únicamente son cinco y ya está, y son dos personajes repetidos. De todas maneras, ahora mismo les voy a enseñar más o menos cómo, cuáles son las figuras que hasta hoy día han salido de Figma, porque bueno, me puedo jactar que las tengo todas. Ahorita les enseño. Aquí tenemos a dos Levys, tenemos el Levi Cleaning, o sea, que está limpiando con la escoba, el cual salió en el, creo que es el Wonder Festival 2014, el Levi normal. Tenemos a Eren, Eren es Figma y Eren Titán es Kotobukiya. Kotobukiya, digamos, es como una manera en la cual tú lo armas, o sea, viene por las piezas separadas y tú lo armas como un rompecabezas más o menos. Entonces es muy popular este tipo de entretenimiento en Japón, así que bueno, Eren no es Figma, Titán. Tenemos a Armin y a Mikasa. Armin creo que es exclusivo, o sea, bueno, no es que sea muy caro, pero fue exclusivo de un evento. Así que bueno, aquí están todos ellos. Realmente el cuerpo de Armin, Eren y demás es exactamente igual. Los Funkos yo tengo al Titán Colosal, a Erwin, a Hanji, los cuales salieron recientemente junto con Kenny. Y de los antiguos yo únicamente alcancé a comprar a este, a Levi y a Annie Leonhardt y junto con la versión Titán de Reiner y Annie. Así que pues bueno, es mi colección acá que tengo y creo que los Figma sí son un poquito difíciles de conseguir y mucho más caros realmente.